Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Perdona, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay ante un cliente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y mis noches me salven A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Que estoy muriendo, muriendo por verte Amonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas, mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y mis noches me salven A puro dolor ¡Gracias!